Y aunque sé que en tus sueños sigo estando yo Para mí eres uno más repentinoso caidor No me sacas nada por tener mil mujeres No te sé más hombre, no sabes que quieres Fuiste mi esperanza, yo te di mi corazón Tú borraste mi confianza, todo terminó Aunque sé que en tus sueños sigo estando yo Para mí eres uno más mentiroso caidor Maldito galán, ya la pagarás Por tu culpa no he vuelto a cumplir Maldito galán, sé que llorarás Cuando sientas tu albedrador No hay amor real Recuerdo aquel día que me fuiste a buscar En tus labios mil promesas de amor de verdad Un rostro de niño bueno, un rostro de humildad Hoy no queda nada, solo maldito galán Y aunque sé que en tus sueños sigo estando yo Para mí eres uno más mentiroso caidor Maldito galán, ya la pagarás Por tu culpa no he vuelto a cumplir Maldito galán, sé que llorarás Cuando sientas que tu albedrador No hay amor real Maldito galán, ya la pagarás Maldito galán, ya la pagarás Por tu culpa no he vuelto a cumplir Maldito galán, sé que llorarás Maldito galán, ya la pagarás Maldito galán, ya la pagarás Maldito galán, ya la pagarás Maldito galán, sé que llorarás Maldito galán, ya la pagarás Maldito galán, ya la pagarás